Desplazarse por la región de Murcia en transporte público es ahora más sencillo que nunca gracias al nuevo portal web Región de Murcia Transporte. La primera plataforma tecnológica de España que integra en una única solución toda la oferta de transporte público de una comunidad autónoma, simplificando al máximo el uso combinado de autobuses, taxis, trenes y tranvía dentro del territorio regional, ofreciendo una información integral al ciudadano. Esta revolucionaria plataforma creada por el Gobierno regional, a través de la entidad pública del transporte, supone un salto cualitativo en la forma de ofrecer la información del transporte público a través de un sencillo sistema que se ajusta a las necesidades de los ciudadanos y que ofrece una respuesta personalizada en cada consulta, con el objetivo de aumentar los estándares de calidad del servicio y fomentar el uso del transporte público en los 45 municipios de la comunidad. De este modo, basándose en algoritmos y herramientas de última generación, el portal web Región de Murcia Transporte ofrece un sistema de información regional unificado con todos los datos relativos a paradas, rutas, líneas, operadores, trayectos, enlaces, horarios y tarifas de todos los medios de transporte público que operan en la región de Murcia. Acceder al portal web Región de Murcia Transporte es tan sencillo como teclear en cualquier dispositivo con acceso a Internet, como un ordenador personal, una agenda electrónica o un teléfono móvil la dirección www.regiondemurciatransporte.es Para planificar un recorrido, selecciona dónde estás y a dónde quieres ir. Después, sólo tienes que marcar la fecha en la que tienes previsto realizar el viaje. Haces clic en Buscar y comienza el proceso. Con esto, el usuario obtiene una propuesta de ruta en la que se indica la duración de cada etapa, precios, tiempo de espera, transbordos, avisos de última hora relacionados con cambios de horarios, incidencias o modificaciones de líneas. De esta forma, es posible ordenar la consulta por líneas de distinto operador, horario, duración y precio, pudiendo seleccionar el proyecto más rápido y el más económico. También ofrece la posibilidad de combinar en una consulta líneas de distintos operadores y de imprimir el plano con el itinerario seleccionado. Si lo que deseas es consultar líneas, puedes seleccionar un núcleo de población y obtener un listado de todas las líneas que pasan por el mismo, o bien, buscar directamente la línea escribiendo su nombre, obteniendo de este modo la información completa sobre horarios, tarifas, bonos asociados y recorrido sobre el mapa entre dos paradas seleccionadas. La consulta es intuitiva y el propio sistema te indica los pasos que tienes que dar. Este revolucionario proyecto de I más D más I, desarrollado por la Entidad Pública del Transporte, en colaboración con la Universidad de Murcia, pone a disposición de los ciudadanos de la región toda la información relativa a las más de 250 rutas de autobús que realizan sus servicios a lo largo de los cerca de 7.000 kilómetros que conforman la red regional de transporte público por carretera, así como los datos relativos a los servicios de cercanías y media distancia que se prestan en los 264 kilómetros que integran la red ferroviaria. Aglutina los millones de combinaciones posibles sobre la totalidad de horarios, tarifas y rutas realizadas por la flota regional de autobuses, dan servicio anualmente a cerca de 40 millones de usuarios. Todo ello a través de información permanentemente actualizada y al alcance del ciudadano con tan solo un clic. Otra de las novedades que presenta el portal web Región de Murcia Transporte es que se encuentra georreferenciado en su totalidad de tal forma que en un marco sencillo e intuitivo para cualquier internauta basado en la tecnología de Google Maps, el buscador cartográfico más conocido y utilizado en la actualidad permite obtener imágenes vía satélite del entorno de cualquier punto del mapa, simplificando el reconocimiento visual de la ubicación de las paradas y facilitando los transbordos a partir de hitos urbanos distinguibles a simple vista por el usuario. Región de Murcia Transporte es un proyecto abierto y vivo que se alimentará también de todas las aportaciones de los ciudadanos, sugerencias e ideas de mejora y cambio, pudiendo interactuar con la página las 24 horas del día, lo que permitirá al Gobierno Regional y a la Entidad Pública del Transporte un conocimiento real de las necesidades de los ciudadanos para definir políticas de transporte que redunden en un mejor servicio público. Paso a paso, kilómetro a kilómetro, la Entidad Pública del Transporte, en colaboración con los 45 ayuntamientos de la región, trabaja por ofrecer un mejor servicio al ciudadano y fomentar el uso del transporte público, consolidando así a la comunidad autónoma de la región de Murcia como un referente en materia de transporte. www.regiondemurciatransporte.es La forma más fácil de moverte. Entidad Pública del Transporte. Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. Región de Murcia. Por favor colaboración conểnosos a lariclaz 받ución. La cantidad de impactos del품 de la región de Murcia www.regiondemurciatransferenceses www.regiondemurciatransferences.es www.regiondemurciatransferences www.region altura